Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 86, Meditación para reconectar con tu niño interior, guiada por Pau Arroyo. Esta sesión es traída a ti gracias al curso de Mindfulness, Encontrando el Placer en lo Cotidiano. Si quieres conocer y practicar la atención plena, aprender a disfrutar cada momento, vivir en el presente, soltar todas las preocupaciones que te agobian y no te dejan sentirte feliz, este es el curso para ti. Con esta sencilla práctica encontrarás el placer y la dicha en eso que haces todos los días. Si te interesa saber más, dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Puedes inscribirte ya, comenzar el curso a tu ritmo y en tus tiempos, disfrutar de todo lo que la atención plena tiene para ti. Regrésale a tu vida el placer, el amor y la energía a través del Mindfulness. El día de hoy, Pau Arroyo, coach de introspección y guía de meditación, nos guía en una sesión bellísima, llena de amor, compasión y paz. Si quieres saber más de Pau, te invito a escuchar la sesión 85, donde la entrevisto y nos cuenta acerca de su camino y su trabajo. Te dejo con mi querida Pau Arroyo. Disfruta. Hola, mi nombre es Paulina y te doy la bienvenida a esta meditación que tendrá una duración aproximada de 10 minutos. Antes de comenzar, quisiera ofrecerte algunos consejos e indicaciones para que puedas aprovechar esta meditación al máximo. Busca un lugar cómodo en donde te sientas tranquilo y seguro, y donde tengas las menos interrupciones posibles. La posición que vas a estar adoptando para esta meditación es sentado. Puede ser sobre una silla, sobre el piso, o bien sobre un cojín de meditación. Los ojos cerrados en todo momento. La espalda recta en una posición cómoda, para que fluya la energía. La respiración en este caso va a ser nariz-nariz, inhalando profundamente por la nariz, jalando el aire desde tu abdomen y llenando por completo tus pulmones. Retienes la respiración de 2 a 3 segundos. Y al exhalar, exhalas por completo todo el aire hasta quedar vacío. En este momento, cierras tus ojos y empiezas a hacer de tu respiración un acto consciente. Inhalando profundamente, jalando el aire desde tu abdomen, llenando por completo tus pulmones. Sientes ese aire como entra por tus fosas nasales, oxigena cada órgano y purifica cada parte de tu ser. Retienes 2 segundos. Y exhalas, liberando cualquier tensión, preocupación, ansiedad, estrés o miedo. Continúas con este ritmo de respiración, conscientemente. Inhalas profundo. Retienes. Y exhalas, lento y tranquilamente. Nuevamente, inhalas profundo. Retienes. Y exhalas. Continúas con este ritmo de respiración. Visualizando como con cada inhalación se va purificando cada parte de tu cuerpo. Y vas relajando desde tu cabeza hasta la punta de tus pies. Relajando todo tu cuerpo físico. En este momento llevas toda tu atención a tu mente. Estás en modo observador y quiero que observes cada pensamiento que pasa por tu mente. Obsérvalo como si fueran nubes en un cielo azul. Simplemente observas como los pensamientos pasan sin preguntarte si son buenos, malos o importantes. Simplemente los dejas pasar observando y agradeciendo. Hasta quedar con un cielo azul despejado. Relajas tu mente. En este momento llevas toda tu atención al entrecejo, el punto entre las dos cejas. Y aquí visualizas una esfera de color dorado. Esta esfera es tu ser. Es lo más profundo de ti. Es tu esencia. Eres tú sin tapujos, sin máscaras, sin prejuicios, sin miedos. Conectas con esta esfera. Y cuando sientas esa conexión profunda, la enciendes. Y visualizas la potencia de esta luz que va cubriendo todo a tu alrededor. Sigue inhalando y exhalando profundamente. Visualiza cómo dentro de esta esfera empiezas a percibir una figura que te resulta muy familiar. Esta figura eres tú en una edad entre los 5 y 10 años de edad. Observa cada detalle que traes puesto. Cómo te sientes. Cuáles son tus preocupaciones. Cuáles son tus miedos. ¿Qué te causa felicidad? ¿Asombro? Observa cada detalle de ti a esta edad. Poco a poco empiezas a recordar momentos que te marcaron positivamente. Tomas una inhalación profunda. Y te visualizas frente a la casa de tu niñez. Estás observando cada detalle de esta casa. Cuántas ventanas tiene. Los colores. Cuántas ventanas tiene. La puerta. Cada detalle. Decides entrar. Y una vez que entras, activando tus 5 sentidos, observas, oyes, hueles, sientes, pruebas. Poco a poco regresan a ti recuerdos de la casa de tu niñez. Todo lo que viviste. Quiénes están ahí. Cuáles eran tus rincones favoritos. visualizando cada detalle en este momento te diriges hacia un espejo de cuerpo completo y te observas a esta edad observas tu mirada observas todo lo que recuerdas de esta época y cómo te hace sentir te das la vuelta y visualizas enfrente de ti a los seres más queridos con quienes compartiste esta casa, este espacio puedes sentir su energía y empiezas a recordar los momentos vividos con cada una de esas personas inhala profundo este es el momento de agradecerles de pedirles perdón y de decir todo lo que tengas que decir una vez que hayas terminado regresas al espejo te vuelves a observar y te agradeces por todo lo que el día de hoy eres comprendiendo que todo lo que has vivido positivo o negativo todo lo que has hecho todo lo que has logrado y lo que no tiene un para qué una misión específica que al día de hoy sigues descubriendo poco a poco te sientes totalmente agradecido por ser quien eres por tener a quienes te rodean por las lecciones aprendidas te llevas los recuerdos más gratos que has tenido recordando los sentimientos positivos aferrándote a ellos y jalándolos a tiempo presente sigues inhalando y exhalando profundamente te despides de la niña o el niño del espejo agradeciéndole vuelves a echar un último vistazo con tus sentidos bien activados a la casa de tu niñez sales por la puerta y llevas nuevamente toda tu atención a la esfera en el centro de tu cabeza vas observando cómo vas creciendo hasta llegar al día de hoy y visualiza cómo te vuelves a observar en un espejo de cuerpo completo a tiempo presente al día de hoy observa tu mirada y pregúntate ¿qué necesito? ¿quién soy? ¿qué me hace feliz? ¿qué quiero cambiar? ¿por qué me debo de sentir agradecido? inhalas profundamente llenas por completo tus pulmones y exhalas agradeciendo al universo a tu ser por haber realizado el trabajo de hoy poco a poco empiezas a regresar puedes mover tus manos tus pies y cuando te sientas listo abres tus ojos gracias gracias mi Pau hermosa por todo lo que compartes eres una fuente de inspiración y amor gracias 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 a ti por escuchar Medita Podcast por meditar conmigo por dejarte guiar y ser parte de este increíble proyecto recuerda que si hay algún tema del que te gustaría que habláramos puedes escribirme en Instagram o en Facebook y decírmelo me encantará conocer tu opinión acerca del podcast y saber qué es lo que te gustaría escuchar para así poder crear algo que sea de servicio para ti nos vemos en redes para poder profundizar un poco más acerca de tu proceso y de esta hermosa práctica gracias gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea coaching personalizado escuchar otras sesiones de Medita Podcast descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber todo acerca del proyecto te invito a visitar mardelcerro.com Mardelcerro 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 Mardelcerro